Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. Hoy, traemos una noticia que preocupa a muchos ciudadanos estadounidenses, la falta de protección de su información personal por parte del gobierno. A pesar de los esfuerzos de la administración de Biden para garantizar la privacidad de los ciudadanos, los datos muestran que la recolección de información personal continúa aumentando. Esta situación ha generado gran inquietud en la población, quienes ven en ello una posible vulneración de sus derechos a la privacidad. Matthew Hensen, experto en seguridad cibernética, explica que a pesar de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno, aún existen riesgos significativos. La recolección y almacenamiento de información personal es una práctica peligrosa que puede conducir a graves consecuencias en manos equivocadas, señala Hensen. Los ciudadanos tienen el derecho de saber cómo se está utilizando su información personal, así como de tener la capacidad de controlar su propia privacidad. Es por ello que es esencial que las medidas de protección sean reforzadas, y que se garantice la transparencia en el manejo de la información por parte del gobierno. En conclusión, la falta de protección de la información personal por parte del gobierno es una preocupación real y cada vez más, importante en la sociedad actual. Es fundamental que se tomen medidas para garantizar la privacidad de los ciudadanos, y que se fomente la transparencia y el control sobre el manejo de la información personal. Manténgase informado, y no olvide compartir este video para que más personas se unan a la conversación. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.